¡Truco o trato! ¡Feliz Halloween, bebé! ¡Hola, hola! Seguimos con las manualidades para Halloween. Hoy voy a enseñar cómo hacer un disfraz de calabaza para un bebé, que es súper fácil y va a quedar chulísimo. Los materiales que vamos a utilizar son fieltro, o si tenéis tela también os puede valer, de color naranja, verde y negro, un poquito de goma elástica, unas tijeras, hilo y aguja de coser, un boli para marcar y silicona para pegar. Pues vamos a empezar. Pues vamos a coger el fieltro de color naranja y yo he cogido un chaleco para guiarme de la medida, ¿vale? Así, también podéis utilizar un jersey o algo y no lo hacéis lo que son las mangas. Yo he cogido este chalequito de chaqueta que le queda un pelín grande para que luego le quede bien y no nos quede pequeño. Y entonces lo que voy a hacer ahora es, con un boli o con un rotulador, lo que tengáis, lo vamos a marcar lo que es la silueta, ¿vale? Así, así y por la parte de abajo. Así que vamos a ello. Pues ya lo he marcado, mirad, y ahora lo que vamos a hacer es recortarlo. Pues ya está recortado y ahora lo que vamos a hacer es copiarlo. Así que vamos a hacer otro completamente igual. Pues ya tengo los dos recortados. Hemos puesto uno encima de otro y ahora vamos a coser. Vamos a coser lo que es, a ver, este trocito, este, este lado de aquí y aquí, ¿vale? Dejamos el hueco de las mangas y de la cabecita y el cuello. Así que voy a coser y ahora vuelvo. Pues ya lo he cosido, mirad, un ladito, el otro, y al final lo que he hecho, la parte de arriba, he cosido todo, ¿vale? Porque luego después le vamos a hacer aquí un corte para que así le entre mejor la cabecita. Y ahora lo que vamos a hacer es, aquí abajo, un doblete y vamos a coser lo que es en la parte de arriba. Así que voy a ello. Pues ya lo he cosido, mirad, y he dejado aquí un trocito para ahora meter la cinta elástica. Vamos a cortarla y la vamos a meter. Yo con la ayuda de un imprendible lo voy a enganchar y así lo voy a ir empujando y metiéndolo. Y luego cuando llegue aquí, pues la uno y la hago, o viene un nudito o la coso y ya está. Así que voy a ello y ahora vuelvo. Pues mirad, yo ya lo he cosido y con la goma le queda así. Esto es opcional, si no queréis, pues no se lo pongáis. Si os gusta que le quede suelto, pues no lo ponéis. Y ahora lo que voy a hacer es unos triángulos para hacer los ojos, que son dos triángulos, la nariz es otro. Ahora vamos a poner un pelín más separaditos. Y luego he hecho la boca, que he hecho como si fuera una sonrisa, y luego arriba le he hecho tres huequecitos de cuadrados y abajo dos. Ahora lo que voy a hacer es coserlo con hilo negro, o si queréis pues lo podéis pegar. Y aquí arriba para el cuello, he calcado lo que es el cuello, y he hecho como si fueran unas hojitas. Así que voy a pegarlo y ahora vuelvo. Pues ya lo he pegado, mirad. Aquí si queréis, pues cortamos una tira, un cuadradito, bueno, un rectángulo mejor, de color naranjita, y pegamos un trocito de velcro, y aquí el otro trocito de velcro, y así abrimos y cerramos. O ponemos un botón, lo que tengáis a mano, o si queréis lo dejáis así. Como por debajo va a llevar un body o un jersey, pues también os vale. Ahora lo que voy a hacer es hacer una diadema con calabazas. Entonces me he descargado una plantilla de internet, que ponéis en Google calabaza, y os salen muchas. Las que más os guste, pues os la descargáis. Y una vez que la tengamos descargada, lo que vamos a hacer es recortarla. Una vez que la hayamos recortado, lo que vamos a hacer es calcarlo. Pues ya los he calcado y los he recortado. He hecho cuatro porque yo voy a hacer dos calabazas, y las voy a hacer dobles para que se queden más gorditas y rellenas. Lo bueno de hacerlo nosotros es que lo podemos hacer a nuestro gusto, que en este caso yo voy a hacer dos, pero vosotros si queréis podéis poner una. Pues ahora que están recortadas, vamos a poner una encima de la otra, y lo que vamos a hacer es coser todo el borde por todo su alrededor. Y cuando lleguemos aquí, más o menos dejamos un trocito así para poder rellenarlo. Voy a coserlo y ahora vuelvo. Pues ya lo he cosido, mirad, he dejado este huequecito, y ahora vamos a coger un poquito de relleno, que yo tengo aquí de un cojín viejo, si tenéis algodón, lo que tengáis. Y lo voy a rellenar. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis comentar, compartir y suscribiros en mi canal, y activar la campanita para que no os perdáis las manualidades, que son tan originales y creativas como esta. Un besito, que vaya bien, y feliz Halloween. Hasta el próximo vídeo. Bye, bye. Truco, trato. ¡Feliz Halloween, bebé! y